Saludos y bienvenidos a Cuarentena, un espacio de conversación entre periodistas de la Agencia EFE que trabajan en los países más afectados por la pandemia del coronavirus. En esta primera entrega estamos Javier García, delegado de la Agencia EFE en Pekín. Saludos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por Madrid. Marina Villén, responsable de la Agencia EFE en Teherán. Saludos. Saludos, ¿cómo estáis en Madrid? Gonzalo Sánchez, periodista de la Agencia EFE en Roma, en Italia. Saludos. Hola, buenas. Saludos. Y Pablo Gómez, redactor del departamento de radio de la Agencia EFE en Madrid. Estamos los cuatro para iniciar esta primera entrega, como decimos, de un proyecto que iniciamos hoy y que vamos a tratar de ir ofreciendo entregas las próximas semanas, al menos mientras dure la actual situación. De ahí el nombre del proyecto Cuarentena. Yo creo que lo primero que podemos hacer es un poco contextualizar ¿no? Los oyentes y los que nos puedan ver nos van a tal vez escuchar en los próximos días, en las próximas horas, pero en el momento en el que estamos hablando vamos a intentar contextualizar la situación que tenemos. Javier, en Pekín, ¿cuántos días ya habéis de aislamiento y cuántas son las cifras que podemos aportar en estos momentos? Bueno, pues hoy se cumplen ya 57 días de aislamiento, de prácticos de aislamiento de todo el país. La situación está mejorando, ya lleva días mejorando en lo que es China, incluso en Wuhan, que desde ayer no registró ningún contagio a nivel local, igual que China. China lleva ya dos días consecutivos sin registrar contagios locales, pero ahora la gran preocupación son los contagios que llegan del extranjero, lo que llaman aquí casos importados. Están llegando muchos casos cada día más y eso es lo que preocupa fundamentalmente ahora a las autoridades chinas y por eso están haciendo cuarentenas de todos los que llegan, por ejemplo aquí en Pekín, todos los viajeros que llegan a Pekín tienen que hacer cuarentena obligatoria, en su casa muy poquitos y la mayoría en hoteles designados por el gobierno municipal. Vamos ahora a Italia, que es el país que está empezando a preocupar cada día más, Gonzalo. Sí, bueno, Italia preocupa, la situación es menos halagüeña que en China. Ahora mismo, de hecho, el titular de hoy es que Italia ha superado el número de víctimas mortales con coronavirus a China. Ayer se llegaron a 3.400 muertos. En las últimas 24 horas hablamos de 420 fallecidos más. La situación preocupa muchísimo y el país está completamente bloqueado y además una cosa que preocupa mucho también desde el punto de vista económico es esta repercusión, porque el motor económico de Italia, lo que es Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña, es la zona más afectada. Solamente en Lombardía, con la capital de Milán, ocupa la mitad de los muertos en Italia. Por ejemplo, ayer unas imágenes horribles fueron las de Bérgamo, donde la pandemia está teniendo especial incidencia. Veíamos como decenas de camiones militares sacaban de la ciudad féretros de muertos. Mueren 55 personas al día en Bérgamo y el cementerio ya no tiene capacidad para enterrarles. Los están llevando a incinerar a otras ciudades porque es algo, es una locura lo que se está produciendo allí. Por lo general, por lo demás, en el resto del país estamos en un décimo día de aislamiento, no nos podemos mover de casa, nos recomiendan no salir. No hay una obligación estricta, sino que es una recomendación y las autoridades alegan o apelan a la responsabilidad social. Quédate en tu casa, todo el mundo en su casa, para no contagiar y evitar la propagación del virus. Vamos ahora a Teherán. Marina, cuéntanos. Pues aquí en Irán las autoridades no han tomado unas medidas tan drásticas como en otros países. No hay un confinamiento obligatorio, sí que se está apelando, como decía el compañero de Roma, a la responsabilidad social y pidiendo a la gente que se quede en sus casas, pero no es obligatorio, no es una norma. Hace ya un mes que se registraron los primeros casos de coronavirus en el país. En Irán fue curioso, por llamarlo de alguna forma, porque los primeros dos casos fueron fallecimientos, lo que indicó que el virus llevaba extendido ya bastante tiempo y que solo se habían detectado los casos más graves. Todo empezó en la ciudad santa de Com, pero las autoridades no tomaron medidas inminentes de poner en cuarentena esa ciudad y a la semana ya se había expandido el virus por las 31 provincias del país, siendo ahora la más afectada a la capital, Teherán, que es la que tiene también más habitantes. Las últimas cifras son más de 1.200 muertos y 18.000 contagiados. En Madrid, la última cifra oficial que yo tenía conocimiento antes de ponernos a iniciar este proyecto es más de 18.000 contagios, más de 800 fallecidos. Lo que más preocupa es Madrid, que supera la mitad de lo que son los fallecidos. Es lo que yo estoy viviendo también en primera persona y, bueno, la mayoría de nuestros oyentes saben un poco la situación. Llevamos cerca de una semana en aislamiento. Es cierto que muchas familias con los niños llevan más tiempo practicando ese aislamiento porque antes del decreto que establecía el gobierno pues cerraron los colegios y ya tuvieron que permanecer prácticamente en casa. Al principio había más flexibilidad, pero luego la gente se fue concienciando y, por ejemplo, en mi caso personal sí que mi mujer y mi hija están desde hace más de una semana aisladas. Yo sí que voy presencialmente al trabajo una gran parte de los días. Se ve muchísimo menos tráfico. Da mucha impresión, por ejemplo, aquí la M30 de Madrid, poco antes de las 7 de la mañana, que yo suelo pasar a diario, pues ver el impacto que provoca ver tan poco coche comparado a la situación que sufrimos en el día a día. Se ve también poca gente en la calle. Nuestros oyentes saben de memoria que aquí se puede ir a la farmacia, al supermercado, a los lugares de trabajo, a los hospitales, a pasar al perro, pero que el resto de situaciones, pues salvo asuntos de primera necesidad, como ir a sacar la basura, pues cada vez más la gente se está concienciando. Y yo creo que está impactando el ver las cifras y sobre todo está empezando también a causar cierto temor y que aumente esa conciencia el ver que los afectados ya no son personas de un perfil de cierta edad, que ya empieza a visualizarse los contagiados de gente más joven. Entonces, no sé si en vuestro caso la gente se empezó a concienciar desde un principio, si también ha ido progresivo. No sé qué me podéis contar. Respecto al dato de la gente que más se contagia, quizás os puede interesar un estudio que hicieron en China entre 70.000 infectados, ya cuando llevaban mucho tiempo de epidemia, y la franja de edad de mayores contagios era entre 50 y 55 años. Y la segunda era entre 49 y 65. O sea, no es que, por ejemplo, los ancianos se contagien más. Lo que pasa es que los ancianos tienen mucho más peligro, más riesgo una vez contagiados, ¿no? Porque presentan los ancianos y la gente que tenga enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Pero es cierto que aquí los que más se contagiaron fueron gente, eso, digamos, en torno a 50 años, ¿no? Y ha habido muchos casos de 40, de 30 y también muchos fallecidos de 30 años que estaban en perfectas condiciones de salud, ¿no? No es un tema que solo afecta a los viejos como a veces parece que se quiere creer en España o que alguna gente puede pensar, ¿no? Y luego respecto a los datos que dais, me parece muy interesante el dato que daba Gonzalo desde Roma nuestro compañero, ya que es verdad que Italia ha superado los muertos a China, es que la verdad las cifras de Europa son muy preocupantes, tal como están conociéndose, ¿no? Porque China tiene una población de 1.400 millones de habitantes y aquí hasta el momento ha habido 80.000 contagios, más de 80.000 contagios y 3.200 muertos, ¿no? En Italia llevan ya 3.400, ¿no? Como nos dice Gonzalo. Pero claro, la proporción de 80.000 contagios entre 1.400 millones de habitantes es mucho menor que la que tiene España, por ejemplo, con 20.000 contagios en una población de 45 millones, ¿no? Lo que sí, Javier, os leía, perdonad, Javier, noticias en Pekín, que la letalidad o la tasa de muerte sí que es más baja de lo que en un principio se creía allí en China, ¿no? En Wuhan, por ejemplo. Sí, sí, sí. Aquí la tasa de mortalidad ahora está sobre eso, un 1,5%, entre un 1 y un 2. Y en Europa está siendo mucho más alta, ¿no? Según veo. Perdón, apuntar, ¿no? Sí, incluso el 7%. No, se llega en algunos casos en Italia hasta el 7% de tasa de mortalidad. Hablaban que uno de los factores que juegan en contra de la vida, por así decirlo, es la edad, ¿no? La edad media en Italia, que es mucho más superior a la media de edad en China. Entonces, la población de riesgo es más superior, ¿no? En Italia. Y bueno, lo que hablabas antes de la concienciación, en Italia ha ido de forma muy progresiva, porque en un principio se cerró lo que son las zonas rojas, que fueron 11 municipios muy pequeños de Lombardía y del Véneto. Entonces, la gente empezó a tomar conciencia ya, ¿no? Luego se cerró toda Lombardía y 14 provincias y al final se cerró todo el país. Entonces, la concienciación ha sido progresiva y la gente sí que ha hecho caso. Se puede decir que la mayoría de las ciudades ha hecho caso. Es más difícil, por ejemplo, en ciudades como Milán. Ayer, por ejemplo, el presidente, el gobernador de Lombardía, Atirio Fontana, criticaba que la gente no se quedara en casa. Milán es la capital económica de Italia, la gente va a los trabajos, está muy acostumbrada a salir, a moverse en metro, en transporte público. Y de hecho, Atirio Fontana, el gobernador de Lombardía, ha pedido incluso la intervención del ejército, que la gente se quede en sus casas, porque parece algo complicado. Además, en Italia parece una cuestión menor, pero está siendo un tiempo excepcional, es primavera, la gente aprovecha la mínima para salir. Salen con el perro, con los niños, todo el día. Entonces, es complicado de retener. Pero lo que podemos ver en Roma, por ejemplo, es que Roma sí que se lo ha tomado en serio y Roma está vacía, prácticamente vacía. No, en Irán ha sido gradual, hay gente que todavía no está concienciada, pero también al principio fue un poco como un golpe, ¿no? A ver cómo lo explico. Había pocos casos, pero había una gran desconfianza por parte de la población de que esas cifras no eran reales y que realmente los contagiados eran muchísimos más. De hecho, cuatro o cinco días después de que se confirmaran los primeros casos, todos los países vecinos cerraron las fronteras con Irán, cuando los casos no eran, hasta las cifras no eran llamativas todavía. Entonces, la población entró un poco en pánico en ese sentido. Es decir, si los países vecinos están cerrando las fronteras, si se han dado algunos casos de un peregrino iraní que estaba en Irán, que ha dado positivo, o unos bahreiníes que estaban en Irán y a la vuelta han dado positivo. Es como, no podemos tener aquí solo 50 o 60 contagiados, tiene que haber muchísimos más. Entonces, yo creo que esa situación, perdóname un segundo, hizo que mucha parte de la población, desde el principio, tomara medidas, ¿no? Intentara quedarse en casa, enseguida se empezaron a ver mascarillas, guantes, eso hace ya casi un mes. Luego ya enseguida se cerraron los colegios, las escuelas, se prohibieron los rezos multitudinarios del viernes. Entonces, bueno, la gente yo creo que también un poco por esa desconfianza y ese miedo. Luego el diputado de la ciudad de Com, por ejemplo, dijo que sí, en su ciudad había más de 50 muertos, cuando no había 50 muertos en todo el país. Entonces, ese miedo generó, o sea, hizo que la población tomara conciencia antes, pero a día de hoy también hay mucha gente, por ejemplo, justo hoy es el primer día del año nuevo, del año persa, 1399, y mucha gente se hizo de viaje, pese a que las recomendaciones lo impedían, ¿no? Javier, te iba a decir que el asunto que ibas a abordar antes, que lo vamos a tener que dejar para la siguiente entrega, porque se nos acaba lamentablemente el tiempo en este primer episodio, iremos apareciendo sucesivamente en las próximas semanas, así que gracias por vuestro tiempo, ánimo a todas vuestras delegaciones para que sigan trabajando con este sobreesfuerzo y esta responsabilidad, y nos escuchamos en la próxima entrega de cuarentena. Saludos a todos. Hasta la próxima. Saludos y mucho ánimo. Hasta luego. Ánimo. Ánimo.